Finalizaron los 10 días de la versión 17 de la fiesta del libro y la cultura, donde con charlas, talleres, conciertos y otras franjas de programación, participaron cerca de 525 mil asistentes a las más de 3 mil actividades. Las mujeres fueron protagonistas en esta gran celebración, con un 62% de participantes entre invitadas, escritoras, ilustradoras, editoras y talleristas. Quiero celebrar lo que pasó en esta fiesta del libro en el sentido en que pudimos compartir con grandes mujeres del arte, la cultura y sobre todo de la literatura, no solo de la ciudad de Medellín, sino del país y del mundo. Haber podido escuchar de primera mano a mujeres como Alba Lucía Ángel, que tiene tanto por enseñarnos aún, escucharla de primera voz y tenerla cerca en esta fiesta fue muy especial. También poder escuchar a mujeres como Belia Vidal y Geraldine Ramírez, que nos comparten todo su conocimiento y esa construcción de ese libro sobre el Chucó. El Jardín de la Lectura Viva, el Bibliocirco, el Cuentódromo y las charlas de la tarde fueron algunas de las franjas que resaltaron en esta fiesta, que logró un récord de ventas por 7 mil 100 millones de pesos y 185 mil ejemplares de libros vendidos aproximadamente. Resultado favorable para el sector librero y editorial. Considero que esta fiesta, que no feria, es una muestra de cómo una ciudad puede abrir sus espacios públicos al disfrute democrático de la literatura, de la lectura, del contacto con los libros. Celebro que la fiesta siga viva, celebro que la fiesta sea pública y celebro que más y más editores y escritores participen de ella. El quinto libro de la Biblioteca de la Fiesta del Libro y la Cultura, una habitación propia, de la escritora británica Virginia Woolf. Se entregó a más de 3 mil 500 personas, mientras que el Cuentico Amarillo en su versión 16, Niñas Bestias, alcanzó una entrega de más de 50 mil ejemplares, incluyendo su versión braille. Ha sido un momento de empoderamiento femenino, de encontrarnos con escritores, con amigos, con libros, con familias. Ha sido realmente un momento donde todos hemos aprendido de la importancia de sus espacios de ciudad. Y como esta fiesta no es solo en torno a los libros, sino también a la cultura, la programación artística contó con 13 mil 540 asistentes, en más de 30 presentaciones, destacando a Laura Isabel Ramírez, conocida como La Muchacha, César López con su gira Hasta que Amemos la Vida, Mulatas, Medellaz, Canto Vivo, entre otros.